Encima de cualquiera mi hijo, estoy orgullosísimo de lo que ha conseguido, porque sé lo que él ilusionaba, el poder encontrar una oportunidad, cómo le buscó por todos lados, siempre fue de una manera muy frontal, muy directa, y, por supuesto, apoyado con todo lo que es el cuerpo técnico, la directiva, el plantel. Me parece que dadas las características de la división de ascenso, las condiciones en que Lobos iba a encarar este torneo, se habían ido algunos jugadores experimentados, y apostaron por el trabajo, por la seriedad, por hacer un fútbol propositivo, por buscar ir al frente, consiguieron, pues no sólo este campeonato, consiguieron tener al líder de goleo, y por otro lado, pues también, ser el equipo que más goles convirtió. La verdad, estoy muy, muy orgulloso, estoy encantado, estoy feliz, felicito a mi hijo y a toda la institución.